Liturgia de las Horas Jueves de la novena semana del tiempo ordinario Salterio 1, 3 de junio Del común de varios mártires Carlos Luanga y compañeros mártires Ora nona Dios mío, ven en mi auxilio Señor, date prisa en socorrerme Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Aleluya Himno, fundamento de todo lo que existe De tu pueblo elegido, eterna roca De los tiempos, Señor, que prometiste Dar tu vigor al que con fe te invoca Mira al hombre que es fiel y no te olvida Tu espíritu, tu paz, háganlo fuerte Para amarte y servirte en esta vida Y gozarte después de santa muerte Jesús, Hijo del Padre, ven a prisa En este atardecer que se avecina Serena claridad y dulce brisa Será tu amor que todo lo domina Amén Salmodia El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres Salmo 125 Dios, alegría y esperanza nuestra Cuando el Señor cambió la suerte de Sion nos parecía soñar La boca se nos llenaba de risas La lengua de cantares Hasta los gentiles decían El Señor ha estado grande con ellos El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres Que el Señor cambie nuestra suerte Como los torrentes del negué Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares Al ir iban llorando, llevando la semilla Al volver vuelven cantando, trayendo sus gavillas Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres El Señor nos construye la casa y nos guarde la ciudad Salmo 126 El esfuerzo humano es inútil sin Dios Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigilan los sentinelas Es inútil que madruguéis, que veleis hasta muy tarde Los que coméis el pan de vuestros sudores Dios lo da a sus amigos mientras duerme La herencia que da el Señor son los hijos Una recompensa es el fruto de las entrañas Son saetas, en mano de un guerrero, los hijos de la juventud Dichoso el hombre que llena con ella su aljaba No quedará derrotado cuando litigue con su adversario en la plaza Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén El Señor nos construye la casa y nos guarde la ciudad Dichoso el que teme al Señor Salmo 127 Paz doméstica en el hogar del justo Dichoso el que teme al Señor Y sigue sus caminos Comerás del fruto de tu trabajo Será dichoso, te irá bien Tu mujer como una bifecunda en medio de tu casa Tus hijos como renuevo de olivo Alrededor de tu mesa Esta es la bendición del hombre que teme al Señor Que el Señor te bendiga desde Sion Que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida Que veas a los hijos de tus hijos Paz a Israel Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Dichoso el que teme al Señor Lectura del libro de Amós 9.6 El Señor construye en el cielo su morada Cimenta sobre la tierra su bóveda Convoca las aguas del mar Y las derrama sobre la superficie de la tierra Su nombre es el Señor El cielo proclama la gloria de Dios El firmamento pregona la obra de sus manos Oremos Contempla, Señor, a tu familia en oración Y haz que, imitando los ejemplos de paciencia de tu hijo No decaiga nunca ante la adversidad Por Cristo nuestro Señor Amén Bendigamos al Señor Demos gracias a Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!